¿Cuáles son los derechos de un editorial? Sobre todo frente a la competencia o frente a la cantidad de editoriales que hay en el mercado en este momento, ¿qué opciones tiene el autor para elegir un editorial o otra? ¿Cuáles son los derechos que tiene que saber el autor que tiene? En este caso son dos, el derecho económico que es sobre su obra y el derecho moral que tiene sobre la obra, vale decir distribución, difusión de la obra, etc. ¿Cuáles son los temas que debe saber un autor respecto al contenido de su obra? El autor debe saber como base que la cubierta, nosotros por error le llamamos portada, pero en realidad el término adecuado y las palabras exactas para describir esto vendría a ser cubierta. ¿Por qué? Es bueno que lo sepan, porque normalmente cuando tú estás contratando un servicio editorial, sobre todo en ferias de libro, que normalmente te contactas con editoriales, cometes errores. Dices, bueno, yo quiero que mi portada sea, y portada no existe, existe cubierta. Acá tenemos luego la primera página, que nosotros le llamamos la portadilla, la portadilla tiene un nombre nada más, esta viene a ser la contraportada. Esta es la famosa contraportada, debe existir en todo libro, tiene que tener el nombre del libro, el nombre del autor y el sello editorial. Es bueno que lo sepan, porque normalmente si no hay contraportada, la gente no tiene opción a saber exactamente quién es el autor del libro, porque a veces la gente de frente no ve la parte de acá de la cubierta, sino lo abre directo. Entonces luego viene el prólogo, el prólogo lo puede realizar el autor del libro o alguna persona que quiera dedicarle unas palabras. Es bueno que tengan prólogo, porque si son autores que van a escribir por primera vez, es bueno que una persona hable de ustedes, o que ustedes mismos den un resumen de lo que han querido decir con su libro. Luego tenemos, ah, me había olvidado, en la parte de atrás de la contraportada tenemos los datos de edición, ISBN, datos de diagramación, datos del número de impresiones que se está sacando, la editorial, el número de edición que es, es primera edición, segunda edición, cuarta edición, tercera edición. Es importante que sepan esto, porque si ustedes están sacando un libro en Arequipa, por ejemplo, y el próximo año lo quieren sacar en Lima, y el próximo año lo quieren sacar en Chile o en Argentina, esos registros se van dejando en el mismo libro. Supongamos que sea el mismo libro, pero en diferente país y en diferente editorial, tiene que registrar todo acá. Esos son derechos del mismo autor y derechos del mismo libro. También tiene que tener el registro de ISBN. El ISBN no es otra cosa que la partida de nacimiento de autoría del libro. Viene a ser un código en el cual el libro, podemos decir, que le pertenece al autor tal. En este caso el autor es Luis Ángel, este libro le pertenece a Luis Ángel. Ese código único también se ve reflejado en la parte de atrás del libro a través de un código de barras. Es muy importante que ustedes sepan eso por un motivo, porque normalmente el código de barras, muchos editoriales, no quiero hablar mal de las editoriales, pero muchas editoriales que no están dentro de la ley, colocan un código de barras que no valen, solamente colocan la figura de un código de barras. Tienen que tener cuidado, chicos, porque normalmente pasa esto. Este código de barras tiene un número abajo, este número abajo te lo entrega la Biblioteca Nacional del Perú. La Biblioteca Nacional entrega el código de barras y siempre va en función al DNI del autor y va en función a la persona, al editor que realiza dicho trámite. O sea, la editorial tiene que hacer este trámite necesariamente. Entonces, luego ya viene el contenido del libro, luego vienen las páginas finales, y también viene, digamos que el índice, el correspondiente índice, y a veces algunas personas quieren poner una dedicatoria o algunas cosas finales. Todo esto es bueno que lo sepan. También, bueno, el seminario ha sido un poco amplio, no puedo extenderme demasiado, pero también tendríamos que trabajar, si es que vas a publicar tú un libro, también tendríamos que saber de que existen tipos de portada, colores de portada, materiales de portada, que era magia de portada. Todo eso es el derecho del autor. Tú como autor te tendrían que decir detalles exagerados de lo que tú vas a contratar. Nosotros, como empresa que realiza seminarios, nosotros como instituto de literario, tenemos todas esas alternativas para ustedes, si es que ustedes que desean alguna información, nos pueden escribir al artetai.gmail.com artetai.gmail.com artetai.gmail.com